La angustia de no saber dónde están sus hijos. Yo me preocupo porque uno necesita saber si están bien o cómo están de salud. Uno no duerme a cualquier hora de la noche despierta pensando en ellos, que cómo estarán. Hasta me he enfermado, me he dejado nada de comer, me he caído de pelo y hasta la vez yo no duermo pensando en él. Estos son los relatos de tres madres, que continúan sin conocer sobre la ubicación y estado de salud de sus hijos, capturados por la Policía Nacional Civil en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, en el marco del estado de excepción en el que está sumergido el país desde la madrugada del pasado domingo 27 de marzo. Estas mujeres, además de ser madres, hoy comparten en común la angustia de no saber dónde están sus hijos. Pues mire que de la captura de él no sé nada. Lo único que me dijeron fue que lo llevaban por 15 días para investigación y cuando yo les pregunté qué era lo que le investigaban, ellos me dijeron que ellos no sabían porque él no tenía ni cargos, ni estaba manchado. Y entonces yo les dije que por qué se lo llevaban y ellos me dijeron que eso era órdenes del presidente, que ellos solo cumplían órdenes. Quien habla es Arely Zavala Pineda, de 47 años de edad. Se dedica a las labores domésticas, es madre de tres hijos y una mujer de ojos claros, en los cuales se puede evidenciar la angustia cuando le preguntamos sobre su hijo. Además, sus palabras y su voz entrecortada también transmite la preocupación que está viviendo. Pero, Arely no sabe nada de su hijo desde las 3 de la tarde del pasado 13 de abril. Al igual que Arely, Juana Navarrete, de 76 años, entre lágrimas y suspiros, cuenta el dolor que aún le causa recordar la captura de su nieto, realizada el pasado 24 de abril. Para Doña Juana, a pesar de su avanzada edad, las angustias no terminan, pues durante la guerra civil en El Salvador vivió episodios similares al perder a familiares cercanos y uno de sus hijos. Y de eso vemos muchas madres adoloridas por eso, porque yo como madre me he sentido mal. Normalmente que duele muchísimo, porque él me siguió la milpa, trabajaba para mí. Yo me preocupé mucho cuando me dijeron que me lo han capturado, ¿verdad? Y ahora yo pienso que yo hoy no voy a tener milpa. No va a haber comida para el siguiente año. A la preocupación de estas dos mujeres se suma la de Antonia, otra madre del municipio de Victoria, cuyo hijo fue capturado el 31 de marzo. Antonia también es madre de tres hijos. Esta mujer delgada, de piel blanca y estatura considerable, se quebranta al explicar la situación que actualmente vive desde la captura de su hijo. Como todas las madres que tienen hijos detenidos, yo me siento mal, pues porque yo lo que necesito es que las autoridades, sobre todo que les den información donde están, porque nosotros andamos por todos lados buscando información y ellos no les dicen nada, de nada. La angustia de estas mujeres no es para menos, ya que según datos del Sistema de Registro de Casos de Violaciones de Derechos Humanos de Cristosal, hasta el 23 de mayo habían recibido casi 700 denuncias en su mayoría de detenciones arbitrarias. Y es que según David Morales, coordinador de Justicia Transicional de Cristosal, ya existe información por personas que han salido de los centros penales quienes afirman que se estarían produciendo torturas dentro de las cárceles. Hay denuncias en el sentido de que durante las noches se les rocía a los detenidos en gas pimienta, que son golpeados por las autoridades, que están a su suerte hacinados y a su suerte con el riesgo de sufrir violencia por parte de otros internos, ya que se mezclan personas condenadas con personas que recién acaban de ser detenidas. Es evidente que se está deteniendo muchísimas personas que no tienen vínculos con pandillas, donde además se les ha negado el acceso a medicamentos a muchas personas detenidas que tienen enfermedades graves, crónicas o terminales. Pues se está produciendo este fenómeno de muertes arbitrarias. Hasta ayer documentábamos ya 17 muertes arbitrarias, la mayoría presentando lesiones muy graves. Evidentemente son personas que han sido torturadas, golpeadas salvajemente hasta morir. Se desconoce las circunstancias de estas muertes. Al conocer estos datos y mientras estaba sentada en una silla plástica, con vista disimulada y entre voz cortada, Doña Juana recuerda el calvario que sigue viviendo 30 años después del fin de la guerra civil en El Salvador, la misma que le quitó a un hijo. Esa situación que yo estoy viendo, que muchos muertos han sacado de la cárcel, ¿verdad? Yo me siento bastante mal, me preocupo, que por qué será eso que los maltratan, pues. Y la situación que están viviendo ellos allí, pues, los tienen bien crucificados. Yo solamente eso sé que eso es duro para mí y para él también. No hay respeto de los derechos humanos adentro de la cárcel. Arely, Juana y Antonia han movido literalmente cielo y tierra con el afán de saber al menos la condición de salud en la que se encuentran sus hijos. Esto, sin duda, ha implicado una fuerte inversión económica para estas madres cuyos ingresos son limitados. Y es que un informe de la Asociación Azul Originario, titulado Los primeros 30 días del régimen de excepción, señala que cada familiar gasta en promedio entre 135 y 150 dólares cada 15 días en alimentación, paquete de higiene y vestimenta cuando se tiene a un familiar en la cárcel. Entre pagar los arraigos, entre estar viajando para El Salvador, yo calculo que así como están de caro entre comida y pasajes y todo esto, ya van más de 300 dólares solo en gastos de estar viajando porque me ha tocado viajar al penal de Mariona, me ha tocado viajar a la procuraduría, a derechos humanos, hasta centros penales he ido buscando información sobre mi hijo y en ninguno de esos lugares, todas las veces que voy es en vano los viajes. Esto está difícil y uno que no tiene un salario fijo, que uno va ganando solo para el pan de cada día, se está viendo difícil esta situación porque nunca le dan información a uno como tiene que ser. La inversión económica, el tiempo y sacrificio que solo una madre puede hacer por un hijo ha sido en vano hasta el día de hoy, aseguran estas madres. No sé en qué condiciones está más, yo no sé si estará enfermo porque va uno a preguntar a la procuraduría o va incluso yo he ido hasta el penal de Mariona y no le dan ninguna información a uno. La única información que Arely ha obtenido de parte de las autoridades es que solo se espere, que dentro de cinco meses le van a hacer una audiencia a su hijo. Mientras tanto, esta madre continúa exigiendo que se le brinde información. Pero este no es el caso de Doña Juana, que con su avanzada edad ya no tiene las fuerzas suficientes para seguir buscando información de su nieto. Porque además, estas madres viven en una zona rural de El Salvador a más de 100 kilómetros del centro penal a Esperanza, conocido como Mariona, y que para trasladarse hasta el centro penal deben hacer una gran inversión económica. Por esta razón, Doña Juana recrimina la insensibilidad de las autoridades de justicia salvadoreñas con las miles de madres que viven la angustia de no saber dónde están sus hijos. Comunicación con él no ha tenido. Pues sí, como las autoridades no quieren darle ese lugar a la madre que platique con sus hijos, lo miren también. Allí nadie los tiene metidos. Allí uno no los mira. De todos modos, ¿qué vamos a hacer? No hay más que pedirle a Dios fortaleza, resistencia, que lo dé. Porque eso es lo que nos toca a Diosito. Nos va a ayudar primero Dios y a ellos también, al Hijo. Desde que se impuso el régimen de excepción a finales de marzo, organizaciones de derechos humanos como Cristosal y FESPAP han documentado casi mil denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de seguridad durante las capturas. Mientras madres, esposas y hermanas buscan a sus familiares, la respuesta estatal es ocultar información y en los últimos días reprimir y limitar el acceso a los alrededores de los centros penales donde las familias llegan con la esperanza de tener alguna información. Como en otras crisis, la que se vive en este momento con las masivas detenciones tiene rostro de mujer. Ellas son las que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de la familia en algunos casos y en este contexto de buscar a sus familiares detenidos. Desde Radio Victoria presentó este material especial de la Red Informativa de Arpas, Edilberto Escobar.